Cada vez más ciudadanos se están empoderando de ejercer su derecho de acceso a la información pública. Esta vez queremos mostrarte parte de los resultados que ha tenido el Programa de Capacitación en Transparencia y Acceso a la Información y Contraloría Social, ejecutado por Iniciativa Social para la Democracia, ISD, en coordinación con el proyecto de USAID Pro Integridad Pública. Bueno, este es un programa de capacitación en materia de transparencia y acceso a información pública, orientado fundamentalmente a fortalecer capacidades para el ejercicio de la Contraloría Social, especialmente en el ámbito municipal. Está dirigido a organizaciones de sociedad civil del ámbito municipal, ADESCOS, Comité de Desarrollo Local, Comité de Mujeres, Comité de Jóvenes, Comité de Agua, Personas con Discapacidad, Comunidades Indígenas, es decir, estaba abierto al conjunto de expresiones organizativas del municipio. Los materiales, en buena medida, habían sido dados por el programa, el proyecto Pro Integridad y nosotros debíamos de adecuar su contenido de acuerdo al público meta que nosotros teníamos. Se brindan tres módulos de capacitación sobre transparencia y acceso a información, mecanismos de Contraloría Social, técnicas de capacitación en transparencia y Contraloría Social. Efectivamente, para el desarrollo del programa de capacitación, ISD ha establecido un acuerdo, una alianza con la Universidad Francisco Gavidia, con quien acordamos desarrollar un proceso técnico y metodológico para llevar adelante el desarrollo de las capacitaciones. Estos cursos también parten de hacer un análisis de un test de conocimiento previo y de un test de conocimiento al final de cada uno de los tres cursos. Esto nos permite hacer una evaluación de en qué medida hay un avance en el conocimiento, pero también hacemos un análisis porque vamos calificando el grado en que las personas van desarrollando los ejercicios de competencia en cada uno de los cursos. Pero también recordemos que hay esta etapa práctica que le hemos denominado que consiste en que cada uno de los grupos identifica en cada uno de los cursos un caso al que le va a dar seguimiento sobre estos casos de interés de cada uno de los grupos. Se define el tipo de información que se va a solicitar y una vez se obtiene la respuesta, los grupos llevan adelante un ejercicio de análisis, de elaboración de un informe de Contraloría, el cual posteriormente es presentado a las municipalidades. Con todo ese conocimiento adquirido, nosotros como equipo nos acercamos a la alcaldía para pedir información de cuánto era el presupuesto destinado para las becas y cómo era su distribución geográficamente. Y también solicitamos información sobre el proyecto de agua potable del Divisadero, Pajales y Panchimalquito. A raíz de estos datos obtenidos, nosotros elaboramos un informe que se lo presentamos al señor alcalde. En ese informe nosotros detallamos que como equipo pedimos al señor alcalde de que haya una mejor distribución de becas. Esperamos que se tomen en cuenta nuestra petición. Yo formo parte del Consejo Consultivo de Contraloría Social para la Defensa de los Derechos de la Mujer. Acá en Oriente estamos trabajando desde hace cinco años en dicho consejo, en el cual formamos parte de varias mujeres de diferentes rubros, como pueden ser empleadas, también lideresas de ADESCO y de comunidades. Recibimos capacitaciones con ISD, entonces nos vimos como interesadas a saber más sobre el programa que que tiene la Alcaldía Municipal de San Miguel, que es de beca mamá. Entonces estábamos interesadas y solicitamos información de cómo se estaba desarrollando este programa y para qué era el programa. Fue muy interesante porque nosotros nos dimos cuenta cómo estaban utilizando los fondos de ese programa de beca mamá. A nivel personal, todo este proceso educativo con ISD me ha ayudado bastante porque hoy me siento mucho más empoderada y yo sé que puedo solicitar información en cualquier institución del estado para poder conocer cómo se están manejando los fondos públicos. A mi comunidad considero que lo que yo estoy haciendo le ayuda bastante porque hay muchos jóvenes que a veces quieren continuar con sus estudios de bachillerato o educación media y a veces no tienen conocimiento de programa de becas que se está desarrollando en mi municipio. A nivel nacional, como persona, yo estoy poniendo mi granito de arena porque estamos construyendo una cultura de transparencia. Y fue muy importante para todas las del grupo porque ahora ya sabemos cómo defendernos, ya sabemos cómo informarnos e informar a otras mujeres. ¿Verdad? Nosotras solo estábamos trabajando como encerradas y teníamos como miedo ir a pedir información, por ejemplo, en la policía, ¿verdad? Teníamos miedo recurrir a ellos a pedir información sobre los feminicidios, sobre las mujeres que son violentadas, ¿verdad?, en sus casas. Y ahora ya sabemos cómo llegar a un lugar de esto porque ya sabemos cómo llenar una solicitud, ¿verdad?, de acceso a la información. Creemos que sí, que la ciudadanía ha aumentado su nivel de empoderamiento, también ha mejorado la relación en algunos municipios, esa relación asociada entre comunidad y autoridad, porque este proyecto no tiene como idea de ninguna manera confrontar a la comunidad con la autoridad municipal. Al contrario, lo que busca es aumentar los lazos de asociación en el ejercicio de poder, en el desarrollo de la actividad gubernamental, cumpliendo el funcionario su responsabilidad pública y cumpliendo el ciudadano su responsabilidad de ser ciudadano en la perspectiva de llevar adelante el desarrollo de los municipios y de sus comunidades. Entonces, sí creemos que ha hecho estas contribuciones el proyecto. La ciudadanía pregunta. Libertad de expresión y Contraloría Ciudadana.